Ver el lugar removido donde estamos filmando, decía el dicho que San Benito en la montaña, San Francisco en el bosque y San Ignacio en la ciudad. Por eso nos venimos acá al pintoresco Pueblo Mágico de Tequila, famoso por sus plantaciones de agave, de las que se hace una bebida muy famosa. ¿Cómo se llama? A veces la vida parece que estamos dando vueltas boca abajo y eso es quizás por no entender nuestro propio temperamento, quiénes somos. Te voy a explicar cómo es tu temperamento y cuáles son las dificultades que tenés que vencer. Hay tres elementos que determinan nuestro temperamento o carácter. Es cierto que se usan a veces, lo vamos a usar como sinónimo acá para hacerlo más fácil. Los tres elementos son nuestra afectividad o emotividad, segundo si somos reflexivos o no y tercero si somos activos o no. Entonces, emotividad, capacidad de reflexión o reflexividad y actividad. Entonces, uno puede tener de cero al cien, pero bueno, más o menos hay que tratar de ver hacia dónde nos inclinamos, el cero o el cien de cada uno. Entonces, si tenés 100% de actividad, 100% de emotividad y 100% de reflexividad, tenés el carácter apasionado. Te voy a explicar entonces cada temperamento ahora, qué son y en el próximo video te explicaré cómo usarlos para hacer apostolado, cómo tiene que ser tu oración de acuerdo a tu temperamento. Entonces, si sos apasionado, tu valor dominante va a ser el proyecto. El querer hacer algo, reflexionar cómo hacerlo, tener la energía para hacerlo y la emotividad que te motiva a hacerlo. Pero el problema es que a veces ese proyecto puede ser tu proyecto y no el proyecto de Dios. Por eso es muy importante para ese temperamento el discernimiento de qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y también aprender a ser humilde y flexible con los demás, que son las fallas de ese temperamento. Ese temperamento va a tender a ser un buen líder y puede hacer grandes proyectos, pero siempre tiene que ser el líder que lleva a Dios. El colérico tiene como valor predominante la actividad. O sea, hacer cosas aunque no cierre los círculos, no termine las cosas. O sea, le gusta la adrenalina del hacer. Es irreflexivo, o sea, es activo y es emotivo. Entonces, va a cambiar un poco de planes, le va a costar la perseverancia. Sin embargo, va a ser muy amigable, muy afable, un buen apóstol en ese sentido. Y va a tender a la vanagloria. Entonces, va a tener que trabajar la humildad más desde el punto de vista de poner a Cristo como el centro, de usar toda esa amistad que tiene para llevar las almas a Cristo. El tercero es el sanguíneo, que es activo, no es emotivo, no es reflexivo. Tiene como valor predominante el éxito social, que obviamente a veces puede ser peligroso, el querer complacer a los demás. Va a ser una persona, sin embargo, muy sociable, amable. También puede hacer mucho bien a los demás. No es una persona que va a tener explosiones de carácter, ni grandes problemas con nadie. Más bien, una persona realmente afable y amigable. Le va a costar a veces un poco el entender a los demás esa parte de ponerse en los zapatos de los otros y entender qué es lo que les pasa. Entonces, esa va a ser una parte para ir trabajando. Obviamente, cada uno tiene que ir trabajando lo que le falta. Le falta ser reflexivo, le falta ser emotivo. Bueno, en esa parte hay que tratar de ir trabajando para poder entender el carácter de los demás y poder también tomar buenas decisiones. Por eso falta la importancia de ser reflexivo. El flemático es el que tiene la característica de ser reflexivo, pero no es emotivo y es muy activo. Entonces, es un gran trabajador. Una capacidad enorme de trabajo, pero le cuesta la parte de los sentimientos. No le atrae, entonces se siente medio incómodo y expresa su amor a través de actos de servicio. Va a ser un gran organizador, le gusta la estructura, se siente bien con hábitos. Va a ser muy bueno para crear hábitos, le cuesta crearlos por una vez que los tiene. Puede tener una muy buena vida de oración con hábitos, pero a la vez le va a costar la flexibilidad con la gente. Tiene que trabajar en esa parte de la caridad que es la empatía y de trabajar con los demás. Aprender qué es lo que sienten los demás y de acuerdo a eso también ayudar sus necesidades. El sentimental es el que es emotivo, obviamente, es reflexivo, las cosas le quedan dando vueltas en la cabeza con un eco y no es activo, no puede canalizar esos sentimientos fuertes que tiene. Entonces, le quedan dando vueltas adentro. Entonces, es muy sensible, siente las cosas, las sufre o le da mucha alegría, pero no las puede canalizar bien y entonces tiende a ser subjetivo. A veces no puede ver fácilmente con objetividad las cosas que pasan y entonces puede quedarse con un dolor muy grande dando vueltas, le va a costar perdonar. Sin embargo, puede tener sentimientos buenos, obviamente, que lo muevan mucho para adelante y para alcanzar la santidad. Su valor predominante es la intimidad, o sea, quiere una cercanía, pocos amigos, pero buenos. Con quien poder abrirse el corazón, decirle todo lo que le pasa por dentro y obviamente ese amigo tiene que ser Jesús. Hay dos caracteres que la tienen un poco más difícil, pero no existen generalmente en estado puro, que sería el que tenga cero, 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 o sea, no reflexión, no emotividad, no actividad. A veces puede haber ahí algún asunto fisiológico que se puede mejorar siempre eso, pero generalmente son subgrupos, o sea, siempre tiene algo de reflexivo o algo de emotivo o algo de donde agarrarse, son el amorfo y apático, se llaman. Los que tienen que aprovechar esos temperamentos, como todos los temperamentos, es usar la parte que tienen para poder alcanzar lo que no tienen, usar de la emotividad para motivarse a hacer lo que tienen que hacer, la voluntad de Dios, la santidad, el que es solamente reflexivo, usar de eso para poder ver y que esas razones lo muevan a obrar y hacer eso que tienen que hacer. Y el que es activo, que esa actividad sea un servicio, que sea la que le canalice el ir logrando hacer la voluntad de Dios en esas cosas que Dios le va mostrando. Y así entonces cada temperamento puede y tiene que ser santo logrando sobrenaturalizar lo bueno que tiene y trabajando con eso en lo que le falta. Pero es siempre bueno tener algo que nos falta y poder trabajar y mostrar el amor a Dios de esa forma. En el próximo video te voy a mostrar cómo rezar, cómo hacer apostolado y cómo trabajar cada una de esas virtudes que nos faltan de acuerdo a tu temperamento. No te olvides de pasar este video a los demás, de suscribirte y de enviarlo a todas las almas que puedas.